Aquí entre nosotras estoy histérica por conocer a su familia Llegó el día, es domingo 27 de agosto y hoy sí que sí, nos vamos de viaje Y como siempre, como cada domingo, estamos en Gale Pero no hay nada Estamos en Gale Aquí está mi amor Y tenemos todavía que hacer la maleta Tengo que grabar un vídeo y medio para el canal principal Hacer la maleta y ya Ayer ya hicimos lo de encontrar el vestido, genial Y hoy estoy súper nerviosa porque hoy voy a conocer a la familia de Francesco Estoy histérica Histérica de los nervios que le he dicho que elija de mi ropa porque yo no sé qué decir ¿Estás emocionada? ¿Estás contenta? ¿Estás contenta? ¿Estás contenta? Lo de almendra Él también Maple scone y el brownie para él ¡Churritos! Ya estamos de vuelta en casa y tengo un montón de cosas que hacer Tengo que, tenemos que recoger la casa un poco, dejar la casa recogida perfecta para cuando nos vayamos Después de eso me voy a poner a grabar un vídeo y medio Y después de eso voy a, vamos a hacer la maleta Y estoy histérica de verdad, os lo digo Francesco ha ido a tirar la basura y estoy aquí entre nosotras Estoy histérica por conocer a su familia O sea, supongo que me entenderéis, ¿no? Estoy como muy nerviosa Tengo chocolate ¿De qué tengo chocolate? Yo no he tomado chocolate Tengo un grano aquí O sea, se puede tener peor suerte No me salen granos nunca Toma Cuando vas a conocer a la familia de tu novio Toma granaco Y nada Tengo más o menos pensadas las cosas que me quiero llevar de ropa Pero no del todo Porque como ya no estoy acostumbrada al calor, calor, calor Y de repente vamos a estar Porque en Londres no hace calor, calor Entonces vamos a ir a Italia y hace 32 grados Toda la semana Que por mí genial, que he hecho de menos el verano Pero no sé qué ropa llevarme Nada, voy a recoger un poco Y vamos, vamos a grabar Me estoy probando los looks Para llevar todo bien decidido Y no odio tener Odio meter cosas de Ay, por si acaso, por si acaso, por si acaso Y al final vas súper cargada Y no te pones ni la mitad Entonces lo estoy planificando todo bien También porque vamos a estar con su familia Y quiero estar segura de lo que me pongo Y lo que me gusta y lo que no Y este es el desastre que tengo ahora mismo Este es el desastre que tengo ahora mismo en la cama Churris, ya he terminado de grabar El favoritos del mes de julio y agosto Y ahora tengo un papurri de cosas en la cama De cosas que me tengo que llevar para la maleta O sea, para las vacaciones Y todo esto del favoritos Un papurri Voy a poner la cámara a cargar Porque quiero grabar hoy todo lo que pueda grabar Y ya me he comido bastante la batería grabando el vídeo Así que lo voy a poner en la cámara a grabar Mientras meto todo en la maleta Y cojo las cosas del neceser y todo esto Y ahora en un ratito nos vemos otra vez ¡Ya vamos de camino! Estoy un poco de estrés Y no he podido grabar Quería grabar en plan cerrando las maletas Y todo eso Pero no hemos podido Y ahora tenemos que ir corriendo al tren ¡Qué calorcito hace! Me he puesto manga larga Bueno, esto es finito Y vaqueros Porque en los aviones siempre paso frío Pero hace calor en Londres Por fin De verdad parece verano Esto es una gran alegría Ya estamos Lleva la maleta grande Que lleva ropa para los dos Pero yo también llevo La de mano Ya estamos en la estación Maletas ¡Yay! Ya estamos en el tren Mi amor Bueno, ya hemos dejado la maleta Y teníamos exceso de equipaje Por los zapatos de Francesco Que pesaban dos kilos Hemos metido un zapato En su maleta del ordenador Y otro zapato en mi maleta de mano Y ahora pesa un montón Pero que los zapatos necesitan mucho En un poco Deberíamos tener estrobede Si quieres comprar agua Oh no, no 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 ¿Qué es la policía? ¿Por qué estás confiando? No. Nosotros íbamos hacer algo. No me acuerdo. Los chicos van a estar diciendo ¿Has visto en tu laptop? Eso es lo que es lo que es. ¿Qué es la policía? Es mi buen lunch. Oh no. Hemos comprado en Duty Free. Me he comprado mi perfume de Chloe. Siempre espero. Va a sonar un poco corte. Pero seguro que muchos me entendéis. Y es que siempre espero a estar en un aeropuerto. En el Duty Free siempre me compro los perfumes. Porque me da mucha rabia pagar tanto dinero por un perfume. Y justo el mío es de Chloe. Se me estaba acabando. Y... He comprado este Chloe Love Story. Que es el mío. Me quería comprar Chloe Love. Porque llevo obsesionada con ese un montón de tiempo. Pero no les quedaba. Y... He comprado esta caja musical con galletas. Para los padres de Francesco. Qué mona soy, eh. Pero ahora sí no para de cantar la caja. Y ahora... Por fin nos podemos relajar. Vamos a ir a un bar. Nos morimos de sed. ¿Qué? Oh my. Vamos a... Let's go and drink water. Hey, Harold. Pues eso. Vamos a beber agua. Me muero de sed. Vamos. Me muero de sed. ¡Mmm! 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 ¡Ya estamos en el avión! ¿Vale? ¡Es nuestro primer vuelo con dos! ¡Palmas! 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 ¡No me voy a salir un poco dentro! ¡Jajajaja! Voy a prevenir hasta mi día ¡Del amor! ¡Ya hemos llegado! ¡Por fin! Y... Son las ocho y media de la noche El avión ha salido con una hora de retraso casi Y por fin hemos llegado Tengo los oídos taponados Y no se me va Esto no me ha pasado jamás Que no se me vaya no me ha pasado nunca Y nada Ya estamos aquí Y nos acogen ahora Y son 20 minutos para llegar a su casa Así que... ¡Estoy nerviosa! Ya estamos en el coche Y voy a despedir aquí el vlog Porque... Son casi dos tardan a la noche Vamos a llegar a su casa Con otra su familia Obviamente no voy a sacar la cámara Así que... ¡Nos vemos mañana! ¡Buenos días, churris! ¡Buenos días, churris! ¡Es lunes! Y estamos de vacaciones Estamos en Nápoles Donde nació este señor Guapo Este guapo, guapísimo ¡Y hace calor! ¡Por fin es verano! ¡Estamos viviendo el verano! ¡Por fin! ¡Soy feliz! Estoy resfriada, ¿vale? O sea, puedo tener peor suerte Me resfrié ayer ¡Ah! Pero bueno, no voy a parar De vacacionar Voy a guardar la cámara Porque me ha dicho Francesco Que aquí te la pueden quitar En un abrir y cerrar de ojos Así que voy a guardar la cámara Esta es la calle del amor Todos son matas de amor ¡Qué bonito! La tienda de Navidad Son todo figuritas para el portal de Belén Esta calle es todo de figuritas para el portal de Belén Toda la calle Todas las tiendas hacen esto Hay una de los kamplas Que ganas de mirar Mirad 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 que sitio tan espectacular Como sería de brutal vivir aquí Bueno de emoción Me echo unas fotos ¿Qué? Te dan que estoy en la entrada para taparme, muy respetuoso. Estamos en el Duomo de Nápoles. La entrada tienes que coger como un mantoncillo para taparte Si llegas picantes Me hemos comido la pizza más buena del mundo mundial Muy buena El restaurante que se llama Pizza del Presidente El Presidente, Nápoles Churris Estamos en casa, me he dormido una siesta sin querer Me he dormido como una hora Sin querer, me he tomado en la cama cuando hemos llegado a casa Y me he quedado dormida Ha pasado una hora y yo, uy, me he despertado súper descolocada Hace un calor alucinante Pero estoy tan feliz de que lo haga O sea, es la primera vez en mi vida que no me quejo del calor que hace Está todo el mundo quejándose de aquel calor que hace Y yo estoy feliz porque echaba de menos tener calor Os lo podéis creer Como en Londres no hemos tenido verano Echaba de menos tener este tipo de calor Tipo de calor de sur Sur de estar al sur En una ciudad de playa, de mar Ese tipo de calor, húmedo Ah, qué gustazo Así que muy guay Tampoco estoy grabando mucho Porque estamos con la familia de Francesco hoy Todo el día Y tampoco es plan de ponerme a sacar la cámara Porque obviamente no les voy a poner a ellos en la cámara Cuando, no sé, como que no Y todo está siendo muy guay Todo es muy divertido Nos estamos pasando súper bien En plan familiar hoy Pero muy, muy, muy divertido Un plan familiar que a mí me gusta Bueno, que nos gusta a los dos Y todo muy bien Pero mañana Mañana sí que voy a grabar un montón Porque a que no sabéis dónde nos vamos Vamos a Capri Y nos quedamos a dormir en Capri Vamos con unos amigos Que es su boda Este fin de semana El fin de semana que viene Y que es el principal motivo Por el que hemos venido a Italia Y son unos amigos Que vienen con nosotros en Londres Alguna vez los habéis visto por los vlogs No grabo mucho con ellos No les saco mucho aquí en el vlog Pero alguna vez sí que los he sacado Y mañana es su boda O sea, mañana El sábado es su boda El viernes tenemos la fiesta de pre-boda Y es también al sur de Italia Pero no es aquí en Nápoles Así que tenemos que quedarnos En otra ciudad Pero mañana vamos con ellos a Capri Estoy deseando Y el fin de semana Por supuesto Vamos a ver a Sofía y a Mateo Porque también son sus amigos Y todos reunidos otra vez juntos ¡Qué bien! Estoy emocionadísima Si este resfriado asqueroso Se me va de una vez Se me ha taponado el oído ayer Al aterrizar Y no se me ha destaponado Desde entonces Y esta noche No voy a grabar Porque vamos a ir a cenar Con la familia de Francesco A un sitio En plan bien Y no voy a sacar la cámara Porque vamos a estar En una cena familiar No voy a sacar la cámara La mayoría de vosotros Me entenderéis Porque es como Estás conociendo la familia De tu novio En plan formal Y vas a sacar la cámara En un restaurante En plan formal No Pero tengo muchas ganas Y puedo Os enseñaré Todo lo que pueda enseñaros Y aquí está mi amor Amor ¿Sí? Sí Me va a enseñar fotos De cuando era bebé Que he sido muy pesada Para que me las enseñe Churris Me estoy arreglando Me acabo de duchar Me acabo de lavar el pelo Hace tanto calor Que me he echado con agua fría Para refrescarme un poquito Y nada Ya me estoy arreglando Para la cena Y Me he puesto A ver ¿Dónde os puedo enseñar? Me he puesto este mono Que las que me sigáis Desde hace tiempo Sabéis que me lo puse Para la feria de Sevilla Uno de los días Que fui con Marta Me puse este mono Y estoy pensando En ponerme estos pendientes No estoy del todo segura Pero creo que sí Creo que me gusta como va Me acabo de maquillar Un maquillaje súper natural Como muy de verano Muy en tonos Así como Tocada por el sol No me he puesto Casi nada de bronceador Me he puesto Una crema Como iluminadora Antes de ponerme Un poco de Due the Hoola De Benefit Que es como una cremita Que te broncea Como estoy tan blanca Y luego El Sunbeam El Sunbeam De Benefit Que es un iluminador Pero es como dorado Como tocada por el sol Aquí un poquito Ahora no lo veis Porque la luz no es muy buena Pero me ha gustado mucho Como queda el maquillaje El resultado del maquillaje Me ha gustado Un montón A ver aquí se ve mejor ¿Qué os parece? Todavía tengo el pelo Un poco mojado Pero sí Este es mi loco Y ya estoy Me he puesto un poco De labios Y no sé si notáis Mi voz fatal De verdad Qué mala suerte Eso es porque Hemos dormido Las últimas noches En Londres Con el aire acondicionado Y me he resfriado El churri Arreglado ¿Estamos listos? Muy listos Muy listos ¿Estamos listos para la partida? ¿Estamos partida? En Naples Es siempre una partida ¡Yay! ¿Estamos teniendo vino? Sí Un poco de vino Vamos a tomar vino Le he dicho que me dé vino Porque con este resfriado Lo único que quiero es vino El mejor vino Falanguina Falanguina ¿Dónde vamos a cenar? ¿Cómo se llama el sitio? Un posto que se llama Marichiaro 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 ¿Y qué se come allí? Ed es un posto ¿Qué es un posto? Un lugar Un lugar Clases de italiano Con Francesco ¿Vicino al porto? ¿Vicino al porticciolo? Al porto Está en el puerto Un porticciolo pesquerecho Un puerto pesquero Un puerto Un puerto Un puerto Un puerto Un puerto Un puerto Porticciolo pesquerezco ¿Has dicho? Sí ¿Y qué se come? Si mangia tanto pesce Se come pescado Y obviamente pasta Para pasta ¿Qué es lo que vamos a comer? ¿Pasta? No No, estamos pescado Ok El mejor pescado Que hay ¿Y mañana vamos a Capri? ¿Mañana vamos a Capri? Baby, we have to buy the tickets Sí ¿Mañana vamos a Capri y comemos pasta? ¿Qué se come en Capri? Surprise ¿Surprise? No, ¿qué se come en Capri? Capriza Capriza, mmmm Pasta o... Seafood things ¿Para una pizza mañana con pasta? Ok, vamos a la pasta Pasta ¿Te hace la chica feliz? Sí ¿Me entiendes? ¡Nos vamos a churrir! ¿Te quieres mucho? Pega $5 Cómo le permite Daniel Franc Li Quiero Que GG